El senador por Ohio, James David Vance, de 39 años, es el ungido por Donald Trump para acompañarlo como candidato a vicepresidente en las próximas elecciones de noviembre. El expresidente republicano, nombrado oficialmente candidato presidencial del partido, anunció a J.D. como es apodado a través de la red Truth Social. J.D. ha tenido una exitosa carrera empresarial en tecnología y finanzas y ahora, durante la campaña, se centrará especialmente en las personas por las que luchó tan brillantemente, los trabajadores y agricultores estadounidenses de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y más allá. J.D. Vance ha sido inversor de riesgo y autor de bestsellers. Su vida ha tenido momentos destacados, desde su participación en la guerra de Irak hasta su transición entre ideologías y religiones, del cristianismo evangélico al catolicismo. Vance se había identificado previamente como un antitrumpista. Llegó a calificar al expresidente como el Hitler estadounidense, pero todas sus críticas al exmandatario fueron eliminadas de las redes sociales. Ahora es uno de los más acérrimos defensores de Trump, especialmente en medio de los procesos judiciales que pesan sobre este. No podemos tener un país donde se llega a enjuiciar a los oponentes políticos en lugar de persuadir a los votantes. Para los ojos de Trump, J.D. Vance representa su electorado de base. Lo que apuesta Donald Trump es tener una fortaleza en su base electoral. Y es esa base blanca, norteamericano blanco, que de alguna u otra forma ha visto que los migrantes han desplazado oportunidades laborales. El aspirante a la vicepresidencia pertenece a una familia relativamente pobre de Estados Unidos. El libro autobiográfico de J.D. Vance, Gil Billy, Una elegía rural, Memorias de una familia y una cultura en crisis, relata cómo sus abuelos supuestamente perdieron oportunidades por la llegada de inmigrantes. Por lo que además de compartir puntos de vista similares sobre el comercio y el aborto, Donald Trump y James David Vance son partidarios de una línea dura en materia de inmigración.